No puede faltar nunca el... el héroe. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga en la cortada mistonga. Mientras que una pebeta, linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Mena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empederao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! Cuna de tauras y cantores, de broncas y entreveros, de todos mis amores. En tus muros con mi acero, yo grabe nombres que quiero. Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primarecita, la paicarrita, me dio su... Vamos chiquititos y después vamos subiendo. Mena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Vamos viejo barrio, perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Que al rodar en tu empederao es un beso prolongado que te da mi corazón. ¡Bravo! ¡Gardel, Gardel! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Gardel, Gardel! ¡Ja, ja, ja!